Hola a todos mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Kenji, el Samurai de Brawl Star El nuevo Brawl legendario Ya llega mañana Mañana 26 de septiembre Y dentro de 7 días Ya ha llegado Jess por aquí Llega a tu camino Estar totalmente gratis Por... ¿Cuántos créditos Jess? 3.800 ¡Wooow! ¡Dios! Casi muy buena Jess Kenji vs Kenji Una cosa importante de Kenji Es su atributo Este brawler recupera salud Con cada ataque Que daña a un enemigo Es bastante, bastante chulo Cuidado que vale, super Jess Yo también la sé la super Eres buenísima Jess Eres buenísima Creo que mi Gatshe y mi Esterar son mejores Son increíbles Son increíbles Porque vamos a jugar uno contra uno De chill Y ahora os explico todo Sobre Kenji La super La habilidad estelar número uno La habilidad estelar número dos El Gatshe número uno Y el Gatshe número dos Yo no he pulsado ningún Gatshe antes Prepárate Porque viene la potencia 3, 2, 1 Slash Gatshe Gatshe de nuevo Gatshe de nuevo Me voy tirando La doble super Y no, no, no Eres más fuerte que yo Recuperas más vida Algo pasa aquí Sí, que tengo más vida Tengo un escudo buenísimo Ya te veo Ya te veo Ya te veo Este escudo es increíble Ya te veo Ya te veo El Gatshe recupera vida Vamos Le pegué, le pegué, le pegué Hay que mantener Hay que mantener posición Vamos No, Jess, pasa algo Con tu habilidad estelar, eh ¿Cuál tienes? La de estocada de tu La segunda La de estocada de centurión O la de La defensa De Dashi La defensa de Dashi La defensa de Dashi Vale, vale, vale Venga, una más Y ya me voy A supervivencia en solitario Recordad que este brawler Llega el 26 de septiembre En acceso anticipado Mañana descubriríamos la oferta Espero Que cueste lo mismo Que costó Draco 24 euros Con gemas Con blines Con su skin Con cosas chulas, eh Cosas chulas Y tal y como veis Es un Mortis Funcionado Con Bibi Slash Más Dash Ahora sí, eh Ahora sí, Jess No, se tiró ella también No Que buena es Jess Increíble Increíble Voy a tener que cambiar Ah no, que me he cambiado el gadget También, eh Ah, el gadget Pero la habilidad también No, la habilidad no te la has cambiado La habilidad no me la he cambiado A ver si me he cambiado solo el gadget Me he cambiado solo el gadget Eh, cuidado que viene Vale, no más No me has tocado, eh No me has tocado Esto puede ser interesante Ahora sí me tiro yo ¡Oh! Le toqué, le toqué ¡Aaah! Uno a uno En esta partida de noqueo Let's go Por supuesto Está muy chula El spray Y Jess lleva la skin De catafruta Que estará incluida En este En este Acceso anticipado Me has ganado porque He lanzado yo antes La super Muy buena Jess Muchas gracias por estar Por este vídeo Con razón me ganaba Jess Fijaros que Salsa de soja sanadora Su segundo gadget Y dice Kenji se cura al instante Un 75% Del daño recibido Durante los Tres últimos segundos Luego su otro gadget Es Filo Futomaki Es que todo tiene que ver Con el sushi Ya que es un maestro del sushi Un gran chef El ataque base De Kenji Solo envite Durante los próximos Tres segundos Y luego Sus habilidades estelares Estocada de Sturion El alcance de los cortes De sablazo De Shashimi Es un 30% mayor Y el escudo Del que hablaba Tanto Jess Si no recibe daño Durante cinco segundos Obtiene una reducción de daño Del 90% En el siguiente ataque Con razón me ganaba Si el escudo Es grandioso 90% amigos Vale vale Eso del escudo Del 90% Está muy bien Pero ponnos ejemplos Atentos amigos Que los ejemplos Vienen ya Fíjate como Mandy Dispara la super Y no le hace nada De daño A este Kenji ¿Por qué? Porque está activada La habilidad Del 90% De escudo Vamos ahora Con el Frank Atentos Le golpea Le golpea Y además Tiene el gache Del 75% De vida Una auténtica locura Con este nuevo Brunner Legendario Seguimos Con Kenji VS5 O sea Kenji Solitario Contra 5 Personajes Enemigos Contra 5 personas A la vez Primero Su atributo De recuperar vida Segundo Es un buen jugador Que le está dando Una y otra vez Con la super Con el dash Con el lash Y no para De ganar Recuperar básicos Recuperar vida Y sigue Y sigue Reventando Sin parar ¿Por qué? Porque Kenji Es un grandísimo Nuevo Brunner Y atentos Que por aquí Te enseño Otro clip Donde vemos A Dynamite Con 17 cubos Y por supuesto Ash Con el 90% De escudo Es que no pueden Contra él Si activa Ese escudo Es muy Muy buena Esa habilidad Lo que más me gusta De este Brunner Es Su atributo Su pasiva Este Brunner Kenji Recupera salud Con cada ataque Que daña Al enemigo La verdad Es que es bastante Bastante interesante Me he colocado En Noqueo Porque quiero hacerme Bastante grande Vamos a ver por aquí Me tiro Y reventamos A dash Buenísimas Bueno tal y como veis Ya he explicado Que es un Morty Funcionado con Bibi Hace un slash Y un dash Totalmente Alternativo Primero dash Luego slash Y así sucesivamente Siempre hace La misma combinación De ataques Cuidado Buenísima Vale Ya vamos con 3 3 soy bastante grande Vamos a ver por aquí Por aquí Por allá Te veo Te veo Chaval Te veo Cuidado Que al igual que Morty Te puedes quedar En los arbustitos Oh Chester 4 Me he limpio Pero tú puedes Buenísima Cuidado que te puedes quedar En los arbustitos Amigo Cuidado con Kenji Vale Y la super Tal y como habéis visto La puedo lanzar A cualquier zona Por ejemplo Aquí Yeah Yeah Y a quien pille Lo aniquilo Lo corto Como el sushi Me tiro hacia adelante Esto es bastante peligroso Cuidado con la mina Nah Super peligroso Kenji Es el chef del sushi Altamente cualificado Llega una vida sana Al frente de su restaurante En Star Park Pero da la sensación De que intenta Ocultar algo Aunque A la gente le da igual eso Porque su sushi Sabe Genial Efectivamente Este es Kenji Y vamos a reventar el equipo Que por aquí tenemos que saltar Y Uy Casi le doy Buenísima La verdad que el enlash Mola bastante Aunque hay que tener cuidado Con el dash También Vamos izquierda o derecha Derecha o izquierda Me lo tiro Me lo tiro Me lo tiro Ah es que a veces corta Y a veces no corta Y luego Me ha peinado Que rápido me ha peinado Ese Chester Pero nos llevamos La victoria Y ya estoy jugando En supervivencia En solitario Tal y como comenté Cuando estaba por aquí Yes Nos tiramos Reventamos Slash Dash Y a ganar Cuidado Cuidado Izquierda Derecha Izquierda Es que si no la pillo No le hago nada Vamos a ver Oye Kill fortuita Buenísima Como me ha gustado Esa kill Tirándole super Contra la tara Me voy ya Hacia los enemigos Aunque hay tres cajas En el centro Peligroso Y sobre todo Interesante Me gusta bastante El tema de la katana La verdad que es un samurai En toda regla Nos vamos a enfrentar Contra otro legendario En este caso Es Draco Slash Dash La super Uh Aniquilación total Y espérate que viene otra super Lanzamos por aquí Cha cha Es que complicado Dar la super De este colega Es bastante complicado Dar la super Pero recuerde Que tenemos un Dash Y slash Y dash Y slash Dash Y slash Buenísima Y además En cada ataque Recuperamos Vida Muy parecido También a Edgar Por lo cual Kenji Es una combinación Entre atributos De Edgar Bibi Y Mortis Dime por favor Que es lo que piensas Sobre este nuevo Groble Legendario Yo espero Que cueste 24 euros Mañana lo Averiguaremos Y por supuesto Te voy a traer Un vídeo Donde te explicaré Si merece O no merece La pena Gastar 24 euros En este Brawler Legendario Y en cualquier Otro Brawler Por cierto Cuando tú saltas Vuelves a la zona Donde estabas Esto es también Muy importante No saltas Los muros Y te quedas Allí ya Viviendo la vida Te puedes escapar Con las gemas Como nuestro amigo El primo Que está por aquí Por cierto No 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 Tú saltas Y luego Vuelves A donde estabas Es El típico estilo Samurai Por cierto Mañana también llega Su skin Catafruta Que madre mía Si parece esto 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 es Fruit Ninja En toda regla Y de nuevo Te doy las gracias Por colocar el código Aniquilo Para vuestros nuevos Brawler Para el Brawl Pass Para vuestras skins Para vuestras gemas Sois los mejores Os quiero familia ¡Suscríbete al canal!